Hola amigos, en esta ocasión les quiero compartir mi versión de la receta para hacer pan de muerto. Les estoy presentando los ingredientes. Todos los ingredientes están pesados en gramos. Vamos a estar necesitando, les voy a poner la lista con la cantidad de los ingredientes y solo ahora les voy a presentar qué tipo de productos son. Vamos a necesitar harina de trigo, leche, azúcar con canela para que dé sabor, levadura instantánea para pan, nueces, mantequilla, huevo, esencia de vainilla y ajonjolí. En esta ocasión lo tengo negro para decorar al final. Para iniciar con el procedimiento lo que haremos es mezclar los ingredientes. Primero me gusta mezclar los secos, aunque esto no va a afectar el resultado final. Añadimos la azúcar con canela para que dé sabor. Añadimos la levadura instantánea para pan. Añadimos la mantequilla que esté un poco derretida para que se pueda integrar bien. Incorporamos el huevo, la leche, la esencia de vainilla y una pizca de sal para potencializar los sabores. La nuez la vamos a picar y la vamos a poner después de que ya se hayan amasado estos ingredientes. Y el ajonjolí negro es para el final para la decoración. La nuez la vamos a poner después de que ya se hayan amasado estos ingredientes. La nuez la vamos a poner después de que ya se hayan amasado estos ingredientes. Ya se terminó el proceso de amasado en la máquina. Ahora solamente le doy unas pasaditas así en la meseta como para que se relaje y se integre aún mejor la masa. Queda un poquito más lisa. Estuvo 20 minutos en la máquina para amasar. Vamos a poner un poquito de aceite en el mismo bol que la amasamos para que cuando esté creciendo no se pegue y también por la superficie para que no se le haga costra. La vamos a poner aquí a reposar hasta que duplique o triplique su tamaño. La vamos a tapar con un paño y la vamos a poner en un lugar donde no le den corrientes de aire. Ahora donde yo estoy, como ya está iniciando el invierno, lo que hago es que caliento un poquito el horno, lo apago y meto mi masa a levitar ahí adentro. Entonces ya pasó un rato de que estuvo levitando. Como pueden ver ya duplicó y un poco más su tamaño. Ahora lo que voy a hacer es... De esta cantidad solamente van a salir dos hojaldritas. Solo van a salir dos hojaldras. Yo hago esta cantidad porque aquí somos dos personas nada más y con comer un día pan es suficiente, por lo menos de este tipo. Entonces voy a separar un pedacito para hacer los huesitos. Con esto y esto va a ser suficiente para hacer todos los huesitos y la cabecita. Entonces ahora a esto le voy a añadir la nuez picada. La cantidad de nuez es al gusto. A mi me gusta bastante nuez porque para la cantidad de pan que es, es bastante esta nuez. Es suficiente. Porque luego cuando estamos comiendo la hojaldra, está en estos pequeños pedacitos de nuez con todo su sabor que aromatizan la masa. En el momento en que se hornea, ellos sueltan su aroma hacia la masa. Entonces ya están integrados. Para que me queden dos hojaldras idénticas, o por lo menos en cuanto a la cantidad de producto, vamos a pesarla y la dividimos entre dos. La bandeja para que no se pegue, le vamos a poner un poco de mantequilla. Y luego le espolvoreamos un poquito de harina. Me gusta aplastarla un poco porque ella luego va a levantar en la segunda levitación. Ahora vamos a hacer los huesitos. Saco de hoy. Esta va a ser mi cabecita y así para que me saquen mis dos huesitos. Voy a hacer un palitroque, una soquita, una croqueta larga. Voy a poner mis dedos así. Voy a generar presión y así se genera el primer huesito. Y lo voy a colocar sobre mi hojalda y voy a hacer presión en el centro porque ahí luego voy a colocar la cabecita. Hago lo mismo con el segundo huesito. Y lo voy a colocar de manera cruzada. Hago presión en el centro porque ahí voy a colocar esta bolita que va a simbolizar la cabeza del muertito. Y así voy a hacer con mi segunda. Esta va a ser para la cabeza. Y estos dos van a ser los huesitos. Hago presión en el centro. Y ahora lo vamos a poner igual en el horno tibio apagado a su segunda levitación. Y regresamos. Vamos a barnizar con huevo con azúcar. Y ahora vamos a decorar con el ajonjolí negro. Y ahora voy a volver a poner otro ratito más para que siga levitando en el horno. Y luego lo voy a poner a hornear a 450 grados Fahrenheit. Modo convención que es calor arriba y abajo el ventilador por 20 minutos. O hasta que esté dorado. Chau. 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 Gracias.